Dejate de mamadas Enrique, eso es una mentira Amigo por favor vamos a ser serios coño vamos a ponernos serios Oye no lo se Unas chichotas asi de grandes Peter Ponga atencion a la historia viejo cachondo No seas lloron Oscar, podria ser mucho peor Es mi idolo, es mi puto idolo, esta Messi y luego esta este chico Mi idolo, mi idolo de verdad es mi idolo No me hace gracia, me he reido un poco pero no me hace gracia, no esta bien esto eh ¿Qué? 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 ¿Que? 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 Las preguntas no me dejan dormir en la noche? ¿Que? 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 ¿Ehh? ¿Ehh? No ¡Ehh! 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 ¡Yah! ¿Yahora que va hacer? ¡Ehh! 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 Tengo miedo, tengo miedo, tengo miau, tengo miau, TENGO MIEDO! Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? ¿Tocaste? Problema resuelto Y uno nuevo empieza Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura ¿Qué? Mi momento ha llegado ¿Sospechoso? ¿No les parece? ¿Cómo? Tienes agallas Necesitamos agallas Te voy a ascender Y aquí parece que ya se había calmado Todo está tranquilo Y que ya ha acabado todo No, 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 no ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón Es que se me alborotan las nueces ¡Narujodooo! Hay paja Vale chicos, hay paja El día siguiente Echikawa teji, ¿qué leía? ¿Dechikawa teji, qué leía, ¿no? ¿Dechikawa teji, qué leía? ¿Dechikawa teji, qué leía? ¿Dechikawa teji, qué leía? ¡Sí, acepta! ¡Sí, acepta! ¡Sí, acepta la oferta! ¡Debo hacerlo! Oh my god Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Yo es que no puedo con este tío, de verdad Yo es que no puedo Creo que me estoy prendiendo, cabrón Espera, ¿qué? Ah, señora, eso no pasó Ah, sí pasó Yo digo que sí Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad En verdad, en verdad este hombre es el puto amo, ¿eh? Porque es que hay que tener los huevos muy gordos para hacer esta mierda, ¿eh? No puede ser una sorpresa para ti Sí, lo sabía Bueno, yo me estoy preguntando exactamente lo mismo Un momento, que soy la única que se da cuenta Esos dos se molestan porque se atraen ¡Qué romántica! Aquí, aquí huele a boda ¡Yo solo digo eso! ¡SUSCRÍBETE! ¡Yo solo digo eso! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!